Y aquí estamos tú y yo, besándonos, entrando buen calor, en pleno descontrol, acaricio tu espalda y eso a ti te vuelve loca, sé que te provoca, vamos a hacer el amor. Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel, así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel, desdúdate. Déjame ver tu piel, toma de color, bien, toca de te ver bien, mi amor, guapa, mi cama, que el cama se va a convertir en historia, cuando, 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 yo que estoy en mi corra. Dale trieña, pase por leña, que aquel en el camino que tu cuerpo se abueña, dile a tus amigas, que si se va a que no sirva, porque puede que esta noche no te cocina. Y que me acerciente, y yo he citado frente a frente, ya en la luz estoy impaciente, ya estoy yo, voy a tener duda verte, impaciente. Así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel, así que déjame ver, déjame ver cómo es tu cuerpo, en realidad cómo son tus curvas. En realidad cómo son tus curvas, déjame ver el secreto de tu piel, enséñame, 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 yo quiero ver, toda tu figura, toda tu piel, enséñame, enséñame, te quiero ver, que llegó el momento de yo hacerte enloquecer, enséñame. Y que me acerciente, tu y yo he citado frente a frente Ya que te abuses con mi paciente, ya estoy loco y a mí me desnuda verte Y que me acerciente, tu y yo he citado frente a frente Ya que te abuses con mi paciente, quiero desnuda verte Aquí estamos tú y yo, besándonos, sembrando en calor En pleno descontrol, te adiciono a espalda y eso a ti te vuelve loca Sé que te provoca, vamos a hacer el amor Mambo Kings, brillando por lo propio Money, 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 money Yo a Miller Music, todo lo que tocamos es coro Mambo Kings No, 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 no